que el señor lo me le bendiga dios me le guarde mis amados hermanos contento de estar con ustedes una vez más aquí en el disipulado que gozo que alegría saber de que ustedes están anotando apuntando y anotando todo en su cuaderno en su lápiz en su hojita y para poder recordar y repasar las cosas en el nombre del señor y todo lo que dios le está diciendo a través de este programa como es el disipulado muchísimas gracias para todos los que están a través de las radio y a través de radio luz 102.1 fm que el señor le bendiga y a través de luz tv internacional que el señor les bendiga y lo que están a través de luz tv 7 por youtube y las redes sociales bienvenido a este disipulado tengo a mi lado a mi amada esposa marlene y ella les va a saludar a todos ustedes adelante dios me los bendiga nuevamente aquí con ustedes para participar de estas ricas bendiciones y para que ustedes también aprendan de lo que el señor les tiene guardado para hoy gracias marlene por ese saludo para toda esta multitud que nos están escuchando en cualquier parte de venezuela y los cinco continentes en el nombre del señor tenemos un invitado hoy desde santa teresa del tuy venezuela en el nombre del señor al pastor pedro tobar el hermano pedro tobar es pastor de la misión luz del mundo misión número uno en santa teresa vamos a pedirle a nuestro hermano pedro tobar para que salude a todos los que nos están viendo y escuchando adelante pastor pedro pastor bendiciones desde santa teresa del tuy estamos mirando a zona centro hoy gracias a dios por esta bendición pasó verdad que me da para compartir verdad con ustedes hoy en el disipulado verdad gracias hermano director gracias verdad también a la pastora marlene aquí estamos por la gracia de dios desde los valles vertu y miranda muchísimas gracias pastor pedro por ese saludo para todos los discípulos y a todos los que nos están escuchando niños jóvenes ancianos adultos en este disipulado ahora nos vamos a la lectura de la palabra de dios en los labios de mi esposa marlene adelante marlene deuteronomio 31 8 y jehová va delante de ti él estará contigo no te dejará ni te desamparará no temas ni te intimides padre nuestro que estás en los cielos muchísimas gracias por la palabra y por la palabra de gracia y sabiduría en los labios de tu siervo en el nombre de jesús amén y amén bueno está con nosotros como ya le informé hace un momento el pastor pedro tobar para que él de la reflexión de la palabra de dios adelante pastor pedro gracias pastor emilio pérez el tema es el reto moisés ya tenía 120 años lamentablemente no conquistó la tierra prometida en 40 años dios le habla a moisés moisés llama a josué delante de todo el pueblo y le dice josué dios estará contigo no te dejará no te va a desamparar no tengas miedo tú conquistarás la tierra prometida la cual yo no pude conquistar hoy ya no es el profeta josué hoy son los miles de creyentes que hemos creído en nuestro dios para conquistar el cielo usted que está comenzando en los caminos de dios no tengas miedo no te intimides no estamos solos aquí en nuestro país dios estará contigo te dará la victoria te dará las bendiciones mantén la fe la confianza sigue en este camino tan hermoso que es el camino de dios y dios nos dará la victoria josué conquistó la tierra prometida en siete años entró con el pueblo el mismo dios de josué hoy está con nosotros no tengas miedo hacia adelante dios también te dará la victoria y pronto con su ayuda estaré en el cielo amén amén pastor emilio pérez con usted allá en guarnadio muchísimas gracias hermano pastor por esa reflexión de la palabra usted está tomando nota está apuntando lo que dios le está diciendo anote porque eso será para usted y para todos los que le rodean será de mucha bendición muy bien ahora nos vamos con una pregunta que siempre nos hacen cada momento nos hacen preguntas de la biblia nos hacen preguntas de dios y hoy tenemos otra pregunta adelante con la pregunta dios le bendiga pastor le tengo una pregunta que debo hacer para que las promesas de dios se cumplan en mi vida solo esperar qué debo hacer para que las promesas de dios se cumplan en mi vida debo esperar a gracias a esta joven por hacernos esta pregunta muy importante ya se la vamos a responder estamos dispuestos a respondérsela en el nombre del señor pero después de este corte estén pendientes todo en el nombre del señor que después de este corte le daremos la respuesta en el nombre del señor ya regresamos aprender cada día te permite crecer no te pierdas la escuela dominical por las casas con el en las mañanas de luz tv son de gozo qué bonito es compartir la palabra de dios en los madruginos con el hermano puertas y los pastores de la obra luz del mundo de lunes a viernes a las 10 de la mañana por luz tv buenas historias más bendición en los fines de semana las armonías producen emociones los vídeos sensaciones bienvenidos a más que vídeo un programa que llega a todos ustedes gracias a luz tv internacional disfruta del programa con la actualidad de la música cristiana entrevistas y más de lo nuevo en más que vídeo con génesis reyes estreno cada viernes a las 7 de la noche por luz tv buena música más bendición y 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 aquí estamos de nuevo con todos ustedes en el disipulado gloria a dios que alegría estar disipulando a los hermanos y a los amigos los niños a través de la palabra de dios que bueno que alegría es esto de verdad nos sentimos muy contentos con este programa bueno vamos ahora y con los siete pasos oiga bien todos los que están aquí los que están oyéndome y viéndome siete pasos para andar cada día con cristo en victoria eso es lo que estamos dando donde se encuentras a esto a donde lo podemos conseguir a través de la triple doble b obra luz del mundo punto o rg usted se va a conseguir con los libros del pastor jaime van puerta fundador de esta obra evangélica luz del mundo en los cinco continentes gloria al nombre del señor y le da click a donde dice joyas de la luz del mundo y ahí se va a encontrar con todo lo que le estamos dando acá entonces estamos en el capítulo 4 paso número 7 adelante marlene con la lectura estudia la biblia permita que dios hable 15 minutos al día por medio de la lectura de su palabra luego hable a dios 15 minutos al día en oración desee como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación primera de pedro 2 2 lea salmos 119 11 gracias malene ahora tenemos al invitado tenemos un invitado aquí nuestro pastor pedro tobar que le va a dar la explicación de este paso número 7 adelante pastor pedro gracias pastor emilio pérez amigo mío amiga mía usted que está comenzando en los caminos de dios es fundamental leer escobriñar meditar todos los días las palabras de dios así como un niño que tiene meses necesita la leche materna de su madre así también es importante la palabra de dios donde usted asiste vaya todos los días lleve un lápiz lleve un cuaderno tu santa biblia tome nota y en casa repase todo lo que le están enseñando en la congregación en la central y en la misión amén la palabra de dios dice el salmo 1 que los que meditan en la palabra de dios es como un árbol que están junto a corriente de agua en su tiempo todo prospera amemos la palabra de dios y tu vida cambiará hoy mañana y siempre adelante pastor emilio pérez gracias pastor pedro por esa explicación en el nombre del señor jesucristo porque estamos en el paso número 7 leímos el punto 1 ahora vamos y leemos el paso 7 con la el punto número 2 adelante valene con la lectura ore tanto como pueda orar es hablar con dios háblele como un niño a su padre el mismo tono y en la misma manera como habla diariamente sean conocidos vuestras peticiones delante de dios en toda oración y ruego con acción de gracias filipenses 4 6 gracias valene ahora el pastor pedro nos va a explicar este punto este paso 7 del punto 2 orar todo todo lo que se pueda adelante pastor muy bien pastor los que están recibiendo el discipulado es importante la vida de la oración así como un pez cuando se saca del agua el pez se muere en la vida espiritual también es igual usted que está en los caminos de dios tome todo el tiempo necesario en la mañana en la tarde en la noche y hable con dios ahora es hablar con dios a través de la oración hay entendimiento conocimiento sabiduría crecimiento es importante que en tu vida en tu familia en tu hogar haya ese vínculo perfecto a través de la oración dice el apóstol Pablo orar sin cesar ahora en todo tiempo es importante que una persona abre lo más que pueda durante el día y también durante la noche ahora es hablar con dios adelante pastor emilio pérez muchísimas gracias pastor en el nombre del señor jesucristo que gozo y que alegría escuchar la palabra de dios y las explicaciones de estos siete pasos para andar con cristo cada día en victoria en el nombre del señor jesucristo y vamos con ahora el paso siete la lectura del punto número tres que tenemos la respuesta a la pregunta adelante marlene con la lectura gane a alguien para cristo un crecimiento espiritual no solamente necesita alimento la lectura de la biblia sino también ejercicio trabaje para cristo testifique de cristo su testimonio personal por sencillo que sea llevará bendiciones a otro lea ese que el tres dieciocho muchísimas gracias ahora nos vamos a la explicación de este artículo capítulo cuatro y este paso número siete del punto tres adelante pastor muy bien pastor emilio pérez después de leer la santa biblia de hablar con dios es importante usted que está comenzando en los caminos de dios que en tu familia en tu sector en el barrio en la escuela en la universidad donde dios te lleve testifique y gane almas para cristo el que gana alma es sabio también dice marco y por y por todo el mundo y predica el santo evangelio no le dé pena no le dé miedo testifique dígale a la gente que así como cristo cambió tu vida también puede cambiar la de ellos queremos almas para dios para cristo esto es importante que usted lo haga hoy y siempre adelante pastor emilio pérez gracias pastor gracias que la gente está recibiendo el discipulado hoy está recibiendo esa palabra en el nombre del señor jesucristo ahora seguimos con estos siete pasos siete pasos para andar con cristo cada día en victoria se los repito es para que no se le olvide estamos en el capítulo cuatro paso siete el punto número cuatro de este paso número siete adelante marlene con la lectura evite la compañía de los pecadores evite gente mala libros que no edifican malos placeres mundanos y pensamientos malos lea salvo uno pablo dijo no unáis en yugo desigual con los incrédulos porque con qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia cristo con el diablo o qué parte el creyente con el incrédulo por lo cual salik de en medio de ellos y apartados dice el señor segunda de corintios seis catorce al dieciséis trate de ganar pecadores para cristo más no los escoja como compañeros muchísimas gracias malene por la lectura de este paso pastor pedro adelante con la explicación el respetado hermanos creyentes usted que está recibiendo el discurado y estas las es importante que la gente entienda en tu familia en el hogar en la comunidad que ya usted le dio su vida a nuestro señor como dice el apóstol pablo el que está en cristo nueva criatura es que la gente vea el cambio de actitud tu comportamiento tu lengua tu obra no haga las cosas que usted hacía antes no es que te vas a esconder de ellos no pero no puede andar como andaba con ellos en las cosas malas testificale y dale testimonio a ellos que cristo ha cambiado tu vida y que las cosas malas han llegado al pasado pastor emilio doy gracias a dios por esta bendición en cuenta para participar del discipulado pastor a usted y a la pastora marlene éxito bendiciones adelante pastor emilio pérez muchísimas gracias pastor pedro por estar con nosotros participando de este discipulado que el dios de abraham te bendiga en el nombre del señor jesucristo y recordemos a todos los que están en este discipulado en cualquier parte de venezuela y el mundo a través de las redes sociales a través de la radio y la televisora en el nombre del señor que usted puede comentar dar su comentario a través de luz tv7 por youtube si usted da su comentario nosotros trataremos de leérselo marlene tenemos aquí unos comentarios adelante marlene con la lectura hermes requena bendiciones para nuestro querido pastor y director nacional emilio pérez y su esposa muchísimas gracias a nuestro hermano hermes requena que dios te bendiga y te guarde gracias por estar pendiente que dios que dios que dios bendiga a mi hermano ales a les eche desde el perú ahí en la misión el alto que el señor te bendiga muchísimas gracias por comentar gracias por estar con nosotros conectado en este discipulado contento de haber estado con ustedes en el nombre del señor jesucristo para la gloria y honra del señor siga haciendo su comentario a través de luz tv7 por youtube comenten en el nombre del señor y diga de donde nos está viendo y de donde está escribiendo que el señor me bendiga que dios me resguarde contento una vez más por todos esos niños adolescentes esos jóvenes esos ancianos a todos ustedes que están conectados en este discipulado en el nombre del señor y espero que usted esté aprendiendo de la palabra porque eso es lo que estamos haciendo enseñando la palabra de nuestro padre celestial muchísimas gracias a todos ustedes en el nombre del señor y estamos llegando al final de este programa por hoy en el nombre del señor y esperamos que no se desconecte manténgase conectado en la bendición porque usted recibirá la bendición del cielo bueno el pastor puerta dice dijo estas palabras él dijo esto yo me voy a volver invisible y cuando el pastor puerta se volvió invisible aparecimos nosotros apareció Malene y aparecí yo nos multiplicamos verdad y él se volvió invisible y como él se volvió invisible entonces nosotros nos volvemos invisibles también y aparece el pastor hermano hermano que puedo hacer para que mi familia llegue a los caminos del señor la biblia dice cree cree en el señor jesucristo y serás salvo tú y tu casa si de verdad has creído en el señor comienza a darle gracias a dios porque toda tu familia va a llegar a los pies del señor tú tienes que dar buen testimonio porque esa gente te está observando y si tú dices que eres evangélico y cargas rabo de paja que peleas con tus hijos insultas a tu mujer eres irresponsable con tus obligaciones nunca ellos van a llegar a los pies del señor ellos van a decir para ser evangélico como mi tío nunca lo seré porque mi tío predica muy bonito pero cuando llega a la casa se quita la máscara de predicador insulta a su esposa regaña a sus hijos con palabras indebidas usted tiene que dar buen testimonio has creído en jesucristo demuéstralo con hecho y tu familia va a querer ser como tú un ángel van a reconocer que dios ha hecho una obra muy grande en ti comienza por ti mismo para que ellos te imiten y sean salvos ninguna religión puede cambiar tu ser la sangre de mi cristo que lo puede hacer ninguna religión que la sangre Gracias por ver el video.